¿En alguna ocasión ha visto que alguna persona se le ha aplicado la maniobra de Henlich y ha podido salvaguardar su propia vida? Pues en ese video tutorial te voy a enseñar cómo auto aplicar la maniobra de Henlich a ti mismo sin causar mucho dolor. Así que presta atención a cada uno de los pasos que te voy a mencionar más adelante. Antes de que pasemos a enseñarte la manera correcta de cómo aplicarte la maniobra de Henlich, debes conocer qué es la maniobra de Henlich y qué es un cuerpo extraño. Y vamos a comenzar por la parte de los cuerpos extraños. Los cuerpos extraños son objetos que se alojan en cualquiera de las zonas de tu cuerpo y esos no pertenecen a tu organismo. ¿Lo comprendes? Y refiriéndome a la vía respiratoria, un cuerpo extraño puede ser cualquier fruto, cualquier semilla, cualquier alimento que se te haya alojado en el tráquea o en la garganta. Y esto se convierte en un cuerpo extraño y no te permite respirar espontáneamente. ¿Puede asimilarlo? Entonces la maniobra de Henlich es una técnica o procedimiento de primeros auxilios que se aplica para desobstruir las vías aéreas superiores. Recuerda, en ese momento es para desobstruir las vías aéreas superiores. Si se va a las vías aéreas inferiores, ya vamos a necesitar de otros procedimientos más profesionales. Para ello vamos a utilizar nuestro propio cuerpo, vamos a utilizar las manos. Vamos a colocar mi mano derecha como es mi mano dominante de esta manera. Y el dedo yo lo voy a poner por encima del ombligo y debajo de la parrilla costar. Me explico. Por encima del ombligo tenemos una zona que se llama el mesogastrio. Y por debajo de la parrilla costar tenemos lo que es el huesito sifoide o el epigastrio. Y vamos a colocarlo de esta manera. Ejemplo, ese es el ombligo. Me voy a colocar con el puño así por encima del ombligo y debajo de lo que es la parrilla costar. Esa otra mano la voy a colocar encima para hacer más presión. ¿En qué consiste la técnica? Va a consistir en presión. Alguna persona o algunos autores le llaman a ese procedimiento con presiones abdominales y vamos a hacer fuerza hacia adentro pero ubicándonos hacia arriba. Me explico. Colocamos la mano, hacemos fuerza para adentro, arriba, para adentro, arriba, en una sola posición. Y vamos a aplicar ese procedimiento hasta que el cuerpo extraño pueda salir de nuestra garganta. Recuerda que el tiempo es necesario. Los primeros segundos son importantes porque puede llegar el momento de que tú puedas perder la conciencia y necesite de otro tipo de cuidado. A propósito, bienvenido a Quiero Ser Enfermero. Yo soy Carlos Pesari y para mí es un gusto darte la bienvenida. Ahora, si esta maniobra no te funciona con tu propia mano, vas a ubicar ya sea el espaldar de una cama, de una silla, una pared. Algo que pueda funcionarte como las manos donde tú te acuestes o mejor dicho te arrescueste y haga presión hacia abajo. Te lo explico de esta manera. Esa es una silla con un espaldar plano. Me voy a colocar por encima del ombligo, debajo de la parrilla costal, es decir, debajo del hueso sifoide. Porque si hago fuerza en el hueso sifoide, voy a sentir mucho dolor. Me voy a ubicar aquí, encima del ombligo y debajo de la parrilla costal. Puedo ubicarme de la manera que yo pueda hacer más compresión. Puedo poner la mano así o de esa manera y poniendo, haciendo más compresión varias veces hasta que el cuerpo extraño pueda salir de mi boca. Si tienes preguntas, dámelo saber debajo en la caja de los comentarios.